Lo siento, de veras, pero Zoe puede guiarnos a un lugar seguro y luego vendré a por ti. ¡Vete! ¡No quiero oírlo! ¡Fuera los dos! ¡Fuera! Mi sitio está en mí, con ella. No seas idiota. No, no lo olvides. Tengo algo pendiente. Me enviaré ayuda. Gracias. No puedo creer que me lo hicieras. Mía no está en condiciones de venir. Pero puede que salgamos de aquí con vida. Supongo. Quiero saber de qué va todo esto. Empezando por Mía. Mía vino aquí con Evelyn. Así empezó todo. Evelyn. La niña. Sabía que Mía ocultaba algo. Allí. El barco en el que vinieron Mía y Evelyn. ¿Cómo? Vamos a verlo. No voy a volver allí. Quiero saber qué tramaba Mía. Es allá. Evelyn no quiere que nos vayamos. No. No. ¡Eve! ¡Por favor! ¡Eve! ¿Soef? ¿Soef? ¡Soef! ¿Qué coño ha visto? Mamá... Por aquí... ¿Cómo...? por aquí. ¡Ainéb textil! It с... It sidearraaaaaa!! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están muertos! ¡Todos muertos! ¿Qué pasa? ¡La sala de máquinas! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Nos han matado a todos! ¡Joder! ¿Qué cojones está pasando? ¿Necesitamos armas? ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... ¿Por aquí quizá podamos salir? ¡No, no! No, 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 no! ¡No! No, no, no. 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 Here it is. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde coño estás? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo quería una familia! ¡Usa esto! ¡Suscríbete! 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 ¡No te encontramos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!